Tienes que disculparte. El próximo año podrás reivindicarte. ¿Puedo hablar con Duffler? Quisiera decirle feliz cumpleaños, aunque sea tarde. Claro, está en su habitación. Espérale llevar el teléfono. Gracias, querida. Toma, cariño. Es para ti. Es Gumus. Toma. Hola, Gumus. Preciosa, ¿cómo estás? Bien, leyendo un libro. Daphne, brujita, de verdad lo siento mucho. Ya fue tu cumpleaños y lo olvidé. Feliz cumpleaños, querida. No hay problema. Muchas gracias. Ahora dime, ¿qué puedo hacer para disculparme? ¿Qué quieres de regalo? No quiero nada. Gracias por la llamada. Además, ya recibí muchos. No importa. Pide lo que quieras. No, no. Eso no regresa. ¿Gumus es Mehmet? ¿Mi tío está ahí contigo? No, cariño. ¿Cómo se te ocurre algo así? Estoy en Apio, brujita. Estoy en el pueblo. Solo era un hombre muy feo que pasó hacia el camino, pero ella se fue. ¡Feliz cumpleaños! Pensé que era mi tío. Te voy a dar tu regalo. Apenas regrese, brujita hermosa. Besos, cariño. Tengo que irme a otra. Nos vemos. Besos. ¡Gracias!